Hola, ¿cómo están amigos de MaxTVOnline y Canal 14 de TV Cable? Hoy vamos a conversar de un tema que tiene atónito a todo el país. Realmente hiere la sensibilidad humana. En lo que a mí respecta, me hiere y me duele hasta las fibras más sensibles de mi ser. Es increíble que en los últimos tres meses seamos testigos de una corrupción galopante en este país que además se aprovecha de uno de los momentos más complicados, más dolorosos de la historia de este país que es la pandemia, la energía sanitaria, una cuasi quiebra del Ecuador pero no ha bastado con el latrocinio que ha vivido este país durante los últimos diez años. Y antes también, quizás no con tanta fuerza y descaro, llevamos cuantos siglos sufriendo de este mal. Y ahora nos aprovechamos del dolor ajeno para seguir lucrando del dolor del otro. Es absolutamente inconcebible. Yo anoche pensaba, es como el torno del dentista cuando está ahí en la muela y todavía no coge la anestesia. Así de profundo es este dolor. Para hablar sobre este tema, hoy hemos invitado, y tengo el honor realmente de anunciar a Germán Rodas, al doctor Germán Rodas. Él es historiador, él es escritor, él es de la Asociación Nacional de Historiadores, es miembro de la misma y de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos, entre muchos otros títulos que ahorita se me iría a toda la hora si los enumerara. Actualmente él es coordinador de la Comisión Nacional de Anticorrupción. Bueno, bienvenido Germán, qué gusto tenerlo aquí en este programa de Otra Mirada. ¿Cómo está? Gracias, Yoranda, muy gentil por la invitación. Para mí es el gusto estar en este programa, a las órdenes. ¿Es ya un problema endémico en nuestro país el de la corrupción? Yo creo que sí. Sí, usted señalaba adecuadamente, no es que ahora han aparecido los corruptos, ha habido desde la fundación del Estado Nacional la corruptela, de tal manera que casi ha estado allí formando parte de la realidad del poder y del Estado. El poder y el Estado constituyen un factor detonante de la corrupción. Pero lo que hemos sido testigos en el último periodo, en la última década, es que resolvieron asaltar al país porque había recursos importantes y la gavilla que nos gobernó se dedicó a esa tarea. Precisamente para poder hacerlo, constituyeron ese mamotreto que se llama el Consejo de Participación Ciudadana que elegía y elige a los organismos de control, al contralor, a las superintendencias, etcétera, de tal manera que allí ponían a sus amigos y entonces le pusieron al prófugo Carlos Poli para que sea quien tape todo lo que ocurría, por ejemplo, entre otras gentes. Pero evidentemente en el último periodo ya hemos podido constatar que el asalto es en todo. Salió Correa y evidentemente quedaron los tentáculos de esa gavilla en las superintendencias, pero en el caso que nos lo ocupa, en varios sectores de la actividad pública, por ejemplo, en el Ministerio de Salud. Allí pasaron un grupo de ministras que no hicieron nunca absolutamente nada para enfrentar al grupo que se llevaba el dinero y que son, por lo tanto, cómplices de nuestras denuncias en el sentido de ser responsables políticas de esa realidad. Creo que el país está atónito con lo que ocurre, pero no quiero dejar de señalar algo. En el drama y en el dolor de Manaví, cuando hubo el terremoto cuatro años atrás, también ocurrió lo propio. Tres mil quinientos millones de dólares se llevaron con el pretexto de la reconstrucción después del terremoto. De tal manera que a esta gente no le importa ni el drama ni el dolor de los ecuatorianos, si no les interesa cómo llevarse el dinero. ¿Cómo contrarrestar entonces todos los casos y toda la corrupción que en este momento se evidencia en el país? ¿No tenemos instituciones fuertes? ¿No hay voluntad política? ¿Qué pasa con Lenín Moreno diciendo que no va a permitir que hayan casos de corrupción, que va a investigar hasta las últimas consecuencias, la cirugía contra la corrupción? ¿Qué pasa? ¿No avanzamos en ese campo? Hay cortapisas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, a la Contraloría le restaron la capacidad de emitir informes previos para las contrataciones. Entonces le hicieron que pierda fuerza para poder actuar impidiendo este tipo de circunstancias. ¿Usted se ha dado cuenta? Sí, eso y es muy cierto lo que usted dice. ¿Usted se ha dado cuenta que siempre que hay un flujo grande de dinero que entra al país, como en los buzos petroleros, cada vez que ocurre eso, mochan a la Contraloría, por ejemplo? Así es. No obstante los esfuerzos del Contralor. Segundo, la Asamblea Nacional es un grupo de gente desprestigiada, habrá alguna excepción, pero que están además involucradas en el reparto político de la troncha, que antes se lo hacía entregando esa troncha recursos del Estado, algunas cosas inadecuadas, obviamente, pero ahora se distribuían las aduanas, se distribuían el poder regional, pero ahora se distribuye la salud. Entonces, tal diputado, tal asambleista, tiene la capacidad de nombrar gentes de los hospitales en determinada provincia, y nombran no para que sirva el país, sino para que se haga el negocio. ¿Quién permite eso? El esquema político, porque forma parte de los acuerdos. Ok. ¿Quiere decir que son acuerdos? Entregan... Son acuerdos con gobierno. Claro, en el esquema general, ¿no? En el esquema general es una conducta. Es un sistema. Es un sistema. La Asamblea Nacional no ha sido capaz, para poner un ejemplo, que la voluntad ciudadana del 4 de febrero del 2018, por la cual en la primera pregunta se optó para que se sancionen desde la Asamblea con una ley que tenía que dar muerte cívica a los corruptos hasta hoy, que estamos grabando este programa, no se ha podido dar paso con esa ley. No se da paso. La de control de dominios, tampoco. De tal manera que demuestra que la Asamblea Nacional o es vaga, indolente, ociosa, o no tienen idea, o son cómplices del atraco. Pero vienen otras instituciones. A ver, la Fiscalía. Todos adicionales. El CERCOP, que se encarga solamente de poner ahora, ahora, en la pantalla, y entonces dice, en el concurso para la provisión de mascarillas, en el hospital A, se presentaron tales empresas y ganó la empresa X. ¿Qué hacemos con ese dato? Dato de pantalla. El CERCOP debió haber investigado si esas tres empresas que se presentaron tienen capacidad de hacerlo, tienen posibilidad de vender mascarillas, porque ahora vemos que venden insumos médicos. Los abogados, hay una empresa de abogados que vende mascarillas. Hay una señora que vende hamburguesas que se llama las hamburguesas de La Gasca, vende productos médicos. Otros señores que venden cervezas y comidas de San Viernes son los que proveen de cualquier cosa. Esto se da... Doctor Rodas, ¿a qué nivel? O sea, yo vendo hamburguesas, no es que yo tengo acceso a los insumos médicos y tengo acceso al sistema de compras públicas del gobierno. O sea, ¿cómo se dan esos enlaces? ¿Qué es lo que ocurre? Eso decía, el CERCOP allí no interviene, porque el CERCOP no puede solamente quedarse con el dato, sino averiguar qué capital tiene, qué actividades tiene. Pero antes de eso, ¿cómo se vinculan estas dos partes? Bueno, ya voy a decirle, ya voy a decirle, pero voy a terminar con el otro organismo del Estado que no hace nada. Es el mamotreto constitucional llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuya tarea es también supuestamente la fiscalización. No han presentado un caso de fiscalización. Ese es lo que fue el nido del padre Tuárez. Yo no cuestiono a las personas que están allí, sino que eso no sirve para nada, porque a la sociedad no se la estatiza. Ese es un organismo estatal que quiere organizar a la sociedad. Es un absurdo. Y tampoco han podido hacer controles. Ese es el panorama de las instituciones del país que no hacen nada. La preocupación, como la señora que vende salchipapas o que vende hamburguesas, otros que venden productos de ferretería, o los abogados participan. Porque está organizado todo. Allí viene nuestra denuncia. no solamente demostramos sobreprecio, sino colusión. Entonces, los convocantes del concurso dicen, para que gane el personaje, la empresa tal, vamos a hacer el concurso. Entonces, estas son las características. Traje a la medida. Y entonces, en el traje a la medida se presenta quien quiera. detrás de esa apariencia están los verdaderos empresarios, utilizan testaferros, porque la señora de las hamburguesas es testaferro. Hay una chica de apellido, una señora de apellido, Ayala, que vive en el Comité del Pueblo, que se presenta a concursos por 10 millones de dólares, tiene una propiedad que no vale más de 40 o 50 mil dólares en el Comité del Pueblo. ¿Cómo puede tener esos recursos? De tal manera que son pantallas, detrás de esas pantallas están los verdaderos empresarios. Bueno, si usted conoce de esto, si esto ya es Vox Populi que pasa, ¿dónde está la falla? ¿Quiénes deberían hacer las denuncias? ¿Quiénes deberían de oficio empezar a actuar? Mire, en este país sucede una cosa muy, muy extraña. Y le voy a dar un ejemplo de lo súper local, en Quito, por ejemplo, cuando yo era concejala. Y además estaba muy metida en el tema de turismo. La policía sabía quiénes eran los ladronzuelos que asaltaban a los turistas. Sabían, sabían dónde vivían. Entonces, sin embargo, más fácil resultaba para las agencias de turismo darles a ellos un dinero para que se volvieran protectores de los turistas en vez de asaltarles. Mire usted la descomposición social. Y esto realmente nos está afectando a todos habitantes de este país y estamos queriendo tener respuestas de las instituciones que para ello fueron creadas para combatir este tipo de actos. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. Queremos saber qué ha hecho la Comisión Nacional Anticorrupción con denuncias concretas en este caso y las respuestas que tenéis. Ya volvemos. Descubre nuestra app Ahora Max TV directamente en tu móvil. ¡Ey! ¿Qué esperas? Bájate la aplicación Max TV Online y podrás disfrutarte toda, toda, toda nuestra programación. Descarga app Max TV Online Cada semana Rocío Sedeño nos trae el aporte apropiado con los profesionales acertados para plantearnos las soluciones a esos problemas que preocupan a nuestra comunidad y a la vez proponer los desafíos más convenientes. Desafíos y soluciones todos los lunes a las 10 de la mañana por Max TV www.maxtvonline.com Los espero queridos amigos. Desafíos y soluciones por Max TV Gracias doctor Germán Rodas por seguir con nosotros y a ustedes público televidente muchísimas gracias. Vemos cosas realmente insólitas porque hasta para robar yo creo que hay que tener un poco de decencia doctor o sea cómo es posible que una mascarilla se esté intentando comprar por parte del IES en 12 dólares cuando como ya un insumo carísimo se encuentra en el mercado a 4 las fundas de 12 dólares 26 dólares en los hospitales privados tratando de vender las a 148 dólares casos realmente insólitos hay una hay un pago que está 9000 por ciento más caro de lo que cuesta el insumo o sea que que han hecho ustedes como Comisión Nacional Anticorrupción frente a estos hechos y denuncias una breve historia cuando nadie quería enfrentar el atrocinio del gobierno de Correa las organizaciones sociales como el Frente Unitario la CONAI y la UNE gremios de profesionales como los abogados los médicos los arquitectos los ingenieros sectores sociales designaron esta comisión allí estuvo Julio César Trujillo que ya falleció y está o María Arboleda que también falleció hace poco bueno y nos han quedado personas de la talla de Isabel Robalino de Simón Espinosa se ha incorporado personas como Marco Antonio Rodríguez puedo nombrar pues a los demás Francisco Muñoz Juan Cubi la presidenta del Colegio de Ingenieros de Pichincha que es importante Verónica Miranda Ramiro Beltrán Alfredo Borja en nombre de las centrales sindicales Patricio Albuja etcétera y que esta es una organización de la sociedad civil no tiene no cobran nada nadie le paga nada no tenemos oficina ni secretarios ni porteros hacemos un trabajo con apoyo ad honorem de algunos profesionales y esa es nuestra actividad pero ustedes es lo que tienen perdónenme doctor ustedes lo que tienen es peso moral ¿cómo han utilizado ese peso moral para denunciar a la sociedad lo que está ocurriendo? hacemos las investigaciones y evidentemente las denunciamos todas ellas en los trámites regulares Contraloría y Fiscalía todas desde Manduriaco Caminosca la refinería del Pacífico los Druve el caso del general Gabela las empresas fantasmas entre otras y ahora hemos denunciado la existencia de esta de esta gavilla de colusión que se mueve en la red pública de salud es gravísimo el tema de las de las de las fundas de cadáveres para transportar cadáveres pues es un latrocinio de 400 mil dólares nosotros estamos hablando de sobreprecios y de un latrocinio en un monto de 32 millones de dólares en 7 hospitales con 11 proveedores 7 7 son para no equivocarme 7 son personas naturales y 4 son personas jurídicas entonces siempre aparecen en uno o en otro contrato todos juntos y entonces gana A o gana B gana C pero se van distribuyendo en muchos contratos en el país este es un estudio aleatorio de 23 procesos de contratación que involucran a varios hospitales del país ¿y a quién han entregado ustedes esta denuncia? ¿contraloría? ¿fiscalía? este momento hemos entregado la denuncia en primer lugar al ministro de salud porque el ministro de salud necesita saber qué está ocurriendo en su sector ¿cuándo le entregaron? ¿cuándo le entregaron? el día jueves a ver el día jueves hicimos una rueda de prensa conjunta con él él asumió el compromiso y me dijo yo me siento parte de ustedes asumo un compromiso personal ¿qué respuestas son las que ustedes requieren del ministerio de salud específicamente sobre estas denuncias? el ministro nos ha señalado que él va a dar el trámite a través de contraloría y fiscalía él mismo ¿ya lo ha hecho? de tal manera que él lo que quería es de primera mano para comenzar a actuar porque hasta que vaya contraloría hasta que salga fiscalía para que fiscalía dé la sentencia puede pasar un año y no hay tiempo para perder en esto él quiere actuar y de hecho está actuando de lo que conocemos separaron los dos contratos en el Eugenio Espejo y en el de Garcés en la adquisición de los equipos de la paroscopía que se hicieron en pleno en pleno proceso ya de emergencia por valores enormes la empresa Garbocorp Sociedad Anónima pretendía hacer el negocio en el Enrique Garcés por 2 millones 750 mil dólares 2 millones 700 increíble y en el en el hospital de Eugenio Espejo por 3 millones 282 mil hemos ahorrado con estas denuncias le hemos ahorrado al país 6 millones de dólares doctor se tumbaron se cayeron los dos contratos se tumban se han se han logrado parar algunas de estas contrataciones pero pero sí y también el del IES el del IES de las mascarillas también se separó pero ¿qué es lo que ocurre? se les pide se les remueve a las personas involucradas las supuestas personas involucradas y después ¿qué ocurre con esta gente? claro sigue operando la mafia por eso es que nosotros ¿qué hemos hecho? hemos entregado el listado de los proveedores que deben investigarse con nombres y apellidos ok ok por decir algo voy a poner un ejemplo la empresa Silverti que es la empresa que hizo el sobreprecio en las en las fundas de transportes de cadáveres esa empresa le hizo aquello con el hospital de los Seidos de Guayaquil pues nosotros a esa misma empresa la hemos denunciado porque tiene un contrato de un millón novecientos cincuenta mil dólares con el Teodoro Maldonado ya venían operando un millón novecientos cincuenta mil o la señorita esta que ya es nombre público por eso yo lo digo además este es nuestro rol así se pongan bravos o nos amenacen Karina Gabriela Ayala tres contratos la señorita que vive en el comité del pueblo ella tiene un contrato de los tres contratos por un millón ochocientos cincuenta y ocho mil dólares y así hemos entregado los once nombres hace un año le entregamos a la fiscalía otros nombres de tal manera que es cuestión de ubicar los nombres cruce de cuentas y de información hay un grupo de abogados que se llaman Asesolej ellos tienen un contrato por un millón ochocientos cuarenta y dos mil dólares abogados dedicados a vender insumos De tal manera que lo que hemos contribuido es a ubicar nombres y empresas para que se las investiguen de manera adecuada Siendo esto un tema repito es más doloroso que en circunstancias normales porque aquí hay vidas de por medio hay gente hay sectores vulnerables que están sufriendo muchísimo a causa de la pobreza la falta de oportunidad de salir a trabajar etcétera o sea es una situación que más bien amerita la solidaridad la generosidad de todo el mundo y no se aproveche de ella para lucrar a favor personal ¿Usted cree que la Contraloría la Fiscalía en este caso van a actuar mucho con más celeridad y velocidad para dar un ejemplo ¿no? para de lo que de que realmente este tipo de delitos se van a sancionar porque si no es lo que pasa pasan años pasan tiempos las investigaciones toman años y todo se va perdiendo y diluyendo y queda la impunidad de muchos casos ¿Usted cree que aquí hay la fuerza la gana la disposición de actuar? La misma fiscal ha dicho que el robar en época de emergencia nacional es de miserables ¿Usted cree que detrás de esa afirmación hay una voluntad para realmente llegar a las últimas consecuencias? Sí, yo confío que sí las dos autoridades en Contraloría y en Fiscalía tienen ese interés sale de Contraloría muchos temas se va a Fiscalía y allí el problema está que en Fiscalía primero debe estar atiborrado de libros perdón de libros de denuncias estoy viendo los libros de su biblioteca Yolanda por eso digo libros y estoy metido entre libros están atiborrados de denuncias y no hay tiempo para evacuarlas adecuadamente independientemente de las manos todavía del correísmo que deben traspapelar las denuncias entonces la Fiscalía tiene es inconveniente pero hay voluntad tanta voluntad que la Fiscalía ha dicho una cosa con la que coincide la Comisión Anticorrupción ¿Para qué sirve esa Secretaría Gubernamental Anticorrupción? A eso iba yo ahora sí que ella pregunta ¿para qué? eso es el ratón cuidando el queso esa es una Secretaría Anticorrupción que la creó el gobierno para en voz de mangas del asesor mangas que tenía el presidente para bajar el perfil yo recuerdo la grabación para bajar el perfil de la Comisión Nacional Anticorrupción se inventaron eso de tal manera que esa comisión que además ahora está formada por un ciudadano que hay que investigarle porque lo que dice la Fiscalía es gravísimo dice que pasaba información o mandaba la información por vanidad por bobo o por pícaro poniendo en los twitters lo que estaba haciendo Fiscalía y alertaba dice ella a los ladrones para que se fuguen eso es grave si ese era el rol de la Secretaría Anticorrupción del gobierno pues no tiene sentido y como estructura como oficina no tiene sentido no han hecho nada es que además el gobierno no puede poner y le cuesta al país eso es lo que a mí me indigna le cuesta al país esa Secretaría el CERCOB el Consejo de Participación Ciudadana no tiene ningún caso y nosotros no le costamos un dólar a nadie y estamos contribuyendo en esa tarea como contribuyen medios como el suyo Yolanda medios y periodistas de otros lados que ayudan a desempolvar estas cosas de tal manera que no necesitamos una secretaría necesitamos que la gente esté organizada yo estoy de acuerdo y la comisión lo ha dicho públicamente de acuerdo con la posición de la fiscal para que esa secretaría desaparezca que no sirve para nada hay organismos que hay que fortalecerles que son Contraloría y Fiscalía nosotros como no somos candidatos a nada no nos interesa ningún asunto mediático llevamos la denuncia o a Contraloría o a Fiscalía ahora hemos vuelto público Ministro de Salud y él se ha comprometido públicamente a entregar en Contraloría y en Fiscalía es allí pero hay que fortalecerles a ellos lo otro es dispersar las cosas volver sainete y piruetas que no tienen sentido además el señor de la Gasca parece que es del bufet de Mera del abogado Mera entonces ocurre que es esto que tipo de fiscalización hacen que tipo de lucha anticorrupción son esas cosas que no se entienden bueno hay una serie de oficinas adscritas al gobierno nacional que realmente no se entiende el sentido de su función y además vienen a ser una piedra en el zapato para otras instituciones que son autónomas y que realmente tienen constitucionalmente un mandato para luchar contra la corrupción para luchar contra el delito quiero agradecerle muchas gracias por haber estado con nosotros les deseamos toda la suerte y vamos a hacer un seguimiento permanente para ver que todas estas denuncias realmente sean atendidas como deben ser y como todo el país está esperando muchísimas gracias por la invitación un saludo cordial a usted y a quienes nos vean a través del programa buenas tardes muchas gracias doctor Robs